Hola Ariandina EcoFest Bienvenidos a la Ariandina EcoFest Ariandina EcoFest Bienvenidos a Ariandina EcoFest Ariandina EcoFest Bienvenidos a Ariandina EcoFest, un espacio de música y medio ambiente donde ustedes pueden hacer la transformación social y demostrar que el verde está en nuestro ADN ¿Qué tienen que hacer? Fácil, utilizar las 13 R, reducir, reciclar y reutilizar El cambio está en nosotros La responsabilidad social en Ariandina nace desde el mismo momento de su constitución por eso siempre hemos sido pioneros y hemos estado a la vanguardia innovando en nuestros días institucionales innovando en la forma de acercarnos a los estudiantes creando nuevos escenarios para que desde la virtualidad para que desde las redes sociales nos puedan apoyar y sumimos muchas más actividades y acciones de trabajo con la comunidad La invitación para toda Ariandina es hacer parte y utilizar los nuevos puntos ecológicos que se están colocando en todas las áreas comunes áreas administrativas segregar correctamente los residuos y así hacer disminuir nuestro impacto ambiental Ariandina está haciendo unos pasos gigantes en el tema ambiental no solamente se está preocupando por su gestión, la mitigación de los daños que está causando sino que está generando cultura ambiental En la Facultad de Diseño de Modas de la Ariandina llevamos 15 años trabajando con moda sostenible y con comunidades vulnerables en todo Colombia siempre hemos estado como apoyándolas e intentando rescatar sus tradiciones y para trabajar en moda sostenible estamos deconstruyendo con jean estamos haciendo donaciones de jean de diferentes materiales con los que elaboramos colecciones nuevas Todos los estudiantes donan los libros que tienen en sus casas que usaron en el colegio y todos estos libros se entregan El semestre pasado entregamos una biblioteca de 600 números este semestre esperamos subir la cifra y adicionalmente para todo el tema de reciclaje les hacemos entender qué tan importante es cuidar el planeta, el entorno en el que estamos Nosotros estamos vinculados directamente con el proyecto LACIM para apoyar la construcción de la maestría de innovación social estamos apuntando a la innovación social y de allí estamos construyendo un programa importante Terapia Respiratoria está articulado con Responsabilidad Social de Ariandina básicamente estamos trabajando en tres proyectos que es Universidad Libre de Humo y estamos trabajando en Plan Canguro con el Hospital Tunal estamos trabajando también en ERA que es básicamente todo lo de promoción y prevención A mí me encanta mucho este tema del reciclaje Ahorita estoy trabajando en un proyecto en mi carrera que es el estampado de telas para una colección a partir de pétalos de flores que quizás se botan, que ya no sirven, que se marchitan Tiene que ver mucho con lo que consumimos con lo que nos está borrando el medio ambiente y con lo que nosotros damos Me da como orgullo Sí, es bacano como el hecho de saber que estoy en una institución que se preocupa por el ambiente, por el entorno por lo que es que nosotros nos sintamos tranquilos que nosotros nos sintamos en paz y que nosotros nos sintamos bien con lo que nos rodea Contamos con una acción que se llama Actívate, muevete, transformate tu energía en salud donde direccionamos a partir de cuatro tipologías poblacionales unos impactos generando la actividad física como una alternativa de hábito saludable Hemos hecho trabajos con población infantil adulto mayor, familia y comunidad LGTB o habitante de calle El voluntariado pretende estar vinculado a todo este tipo de actividades con los chicos, con las chicas Hacemos jornadas sociales, procesos de formación formación ciudadana, liderazgo y asimismo procesos formativos para asistir con los chicos a las actividades sociales Por medio de las redes sociales de la universidad me fui enterando de todas las campañas que está realizando la universidad y pues mi profesora también nos incentivó a que contribuyéramos con esta campaña que está realizando la universidad el día de hoy Por eso los invitamos a sumarse a todas las campañas, actividades e iniciativas que tenemos constantemente para proteger y conservar el medio ambiente y sobre todo para que sigamos fortaleciendo y sigamos diciendo que el verde en Ariandina está en nuestro ADN ¡Ah! 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 ¡Ah!